El Espíritu Santo Ya estamos dando una aguada para hacer un celaje, un cielo, un cielo un poco luminoso, un poco denso en color, porque estamos todavía al final del verano. Y vamos a dar, hacia el final del cielo, un poco de carne. Estamos reservando un poco el blanco de la carta del circo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es mojar el papel para darle humedad, para que luego los colores se queden degradados. ¿Sabéis? Mojo un poco la parte del cielo, la lejanía, las montañas. Entonces hago un poco el dibujo para que no me caiga el agua. Y ahora aquí ya, pues ya le meto color. Hecho un poco de azul ultramar, un poco de rojo y un poco de siena. Para sacar el cielo un poco triste. Le meto color. La竹 I. Wariana de patria. Le meto color. Los colores, el otro lado. Lo cubano que hicieron un peladas maravilloso natural. Los colores, los brancos. Bienvenidos a los colores. Un colores, tomores cuandoachte. Voy a meterle un cielo un poco en los tonos que tiene. Es un día muy limpio. Vamos a cargarle un poco más que luego queda en nada, incluso un pulín de naranja. ¡Gracias! Entonces, he planteado un tema, una especie de contraloz, un atardecer en una calle de la feria, con el circo al fondo y las atracciones un poquito también en el fondo. Pero el tema principal es el movimiento de la gente que va... ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!